¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Veterinaria del Sol con el Dr. Ariel Félix, quien nos tiene unos importantes consejos para el cuidado de nuestras mascotas. Referente a la alimentación, tenemos alimentos especiales para las razas, tenemos especiales para las razas exigentes, para las razas delicadas, tenemos los famosos alimentos holísticos que acaban de salir nuevos, que son libres de carnes, y tenemos los alimentos especializados en pelaje, en hipoalergénicos, entonces tenemos una gama de alimentación ahorita en día para los canes. Muchas gracias por sus consejos doctor, los esperamos en la próxima cápsula.